La ruta a los marineros La ruta a los marineros La ruta a los marineros La vinculación de Asturias con la mar Llega tan antigua como su historia El comercio que la navegación y la pesca generaban Abrió importantes vías de comunicación Hoy recorreremos una de ellas La ruta a los marineros Por la que llegaba el pescao al Consejo Pravia Bienvenidos a Pravia Mochileres y Mochileros Para los que no lo sepáis Pravia fue la segunda capital del Reino de Asturias La primera Que era Cangasdonís Que está en un sitio muy guapo Pegado a los picos de Europa Y a 8 kilómetros de Arriondes Que da un pelín escorada Para lo que era el Reino de aquellos días Una vez definíes Les fronteles del primigenio Reino de Asturias Primigenio Parece un intelectual hablando Bueno, pues una vez definíes Se dieron cuenta de que Había que buscar un lugar más céntrico Para la capital Y fue el rey Silo El que trajo la corte aquí A Pravia Estamos hablando de los últimos años Del siglo VIII Hace unos 1200 años Y aquí lo tenemos Al rey Silo Fijaos Genio y figura está la sepultura Qué porte Fijaos qué pecho, qué toras Estos hacían ya pres de banca Como Julito La espada La faldina ¿Por qué ellos gustaría tanto la faldina A los reyes Asturias? Pues yo sé por qué Porque no tenían que pasar Por los cotoyales Por los que teníamos que pasar Los de mochileros Si no habrían puesto pantalones rápidamente ¿Y qué sería un rey Sin un palacio? Bueno, pues aquí detrás Tenemos uno Que aunque no sea el del rey Silo De aquella época Es uno de los edificios Más representativos De la vía de Pravia El palacio de Moutas Y en la fachada misma Del palacio Tenemos un resto Del glorioso pasado De esta villa Y de tantos otros Cuando se podía aparcar En pleno centro Cuando podías venir Con tu caballo Con tu mula Con tu burro Y aparcalo aquí Delante del edificio Ahora con tanta zona azul Y tanta grúa Ahora ya quisiera yo ver Al de la grúa Va a 200 años Llevándose a la mula de Perico O al burro de Manolín O al caballo del Marqués Si había narices pa' ello A este pillolo La riada Desprevenido En esta zona Que son muy amigos De ir al Salmón Aunque el meruco este No sea de buena talla Pues igual Dame por él Un par de huracos A ver Vamos a sacarlo Venga Hombre Vamos a ponerte Aunque aquí No puedas Facer huracos Porque hay piedra Mira Coño Me tiene cariño Pues igual Lo llevo pa' la huerta Pa' que mos higiene un poco El suelín de la huerta Y otro edificio Que no hay que dejar de visitar Cada vez que me vais a Pravia Y el de la colegiata O la iglesia Santa María la Mayor Estamos con Jorge El cuadjutor O vicario parroquial ¿No? Como se hace hoy en día De la colegiata A verlo primero Antes de nada Que hay una colegiata Los templos cristianos Se organizan O tienen como distintas Prioridades O cualidades El más importante Siempre es la catedral Porque es la sede del obispo Que es el que pastorea la diócesis Luego están las basílicas Que son templos con privilegios Y luego están las colegiatas Que son templos En los que hay Un conjunto de sacerdotes Que pueden ser como yo Diocesanos O pueden ser religiosos Y que llevan adelante El culto Y la actividad De la colegiata De una forma colegiada Siempre hay uno Que está al frente Si son religiosos Es sabaz Si no Pues es uno De los canónigos Como en Covadonga Uno que está al frente Pero organizan Deciden Actúan Todo de forma colegiada Y de ahí viene De colegio Colegiata El edificio es del siglo XVIII Y aunque es una época Propia del barroco Aquí se construyó De una forma un poco más sobria El resto se echó De una forma generosa Con el retablo principal Y los laterales Y las imágenes En el medio está Nuestra Señora del Valle Que es la patrona de Pravia Coronando arriba Pues la Asunción Y luego en las calles laterales Son episodios De la vida de Jesús En los que María Tiene importancia La anunciación La adoración De los pastores La adoración De los magos Y luego la presentación De Jesús En el templo También es importante En la colegiata El vía Crucis Que es de Martín Berengueres Claro, mucho más reciente Pero que está logradísimo Tanto en los cuadros Como en su presentación Rematados arriba Con una cruz De madera Del huerto de los olivos Lo trajo una religiosa Que vive aquí en Pravia ¿Qué me cuentes del órgano? Que aquí la gente Está muy orgullosa de él Pues sí Es uno de los tres órganos Barrocos Que hay en Asturias En pleno funcionamiento Está restaurado Aunque aquí normalmente No hay muchos conciertos Pero Conciertos digamos Instrumentales Pero cuando hay algún tipo De actividad musical Con coro Etcétera Si acompaña Anexa a la colegiata Está esta capilla Que es la capilla Dedicada a San Antonio De Padua Y en ella Está este Cristo románico Que es claro La joya de la corona En cuanto a la imaginería De este templo Actualmente esta capilla Está dedicada al Santísimo Y ya digo Este Cristo también No solo es que tenga Muchísimo valor Artístico Sino tiene mucho valor También devocional Como muestra Su posada industrial En Pravia Tenemos la azucarera Edificio construido En 1900 Y que estuvo en uso Solo un par de años Pues hacia ahí Me dirijo yo El Mochileru Porque en sus instalaciones Está la Casa del Salmón Y como su propio nombre indica En la Casa del Salmón Vamos a conocer algo más De la vida privada De uno de los vecinos Con más enjundia De la vida de Pravia Acabo de decir vecín Pero probablemente Fuera más correcto Decir residente temporal Porque el Salmón Después de nacer en el río Y pasar Entre los dos Y los tres primeros años De su vida Se va al mar Las flechas blancas Son los itinerarios Del Salmón El Salmón Se va hacia el norte Buscando los bancos De krill El krill es una especie De gamba O quisquilla muy pequeñita Que son rojas O si de color rojizo Que es lo que le da El color rojizo A la carne del Salmón Y ahí pasa Dos a tres años A los dos o tres años Regresa a las costas cantábricas Y vuelve al mismo río Ya hace miles de años El Salmón Era un bicho importante En la cultura asturiana Y de hecho Lo han reflejado En varios sitios En concreto En la cueva del Pindal ¿Por qué? Pues porque Consideraban que El animal Entraba en el río En la primavera Y traía el buen tiempo Aquí podemos ver Un Salmón claramente Y también tiene su importancia Porque Gracias a que Una vez unos desaprensivos Intentaron llevarse A uno Este de aquí El gobierno francés Decidió crear Una ley de protección Del patrimonio prehistórico Pues gracias al Salmón Ahora están protegidos Los osos Los bisontes Y los caballos Que vemos Por otros cuevos asturianes Y ahora voy a hablaros Del Salmón Más famoso del año El campano Hay dos teorías Al respecto Sobre de dónde viene Lo de la palabra El campano Se dice La primera En la época Medieval El hecho de Para pescar Necesitaba pedir licencia Al monarca Porque el Salmón Era un pez real ¿Os acordáis de Robin Hood? Que estaba todo el día Escapando del ser De Nottingham Porque le andaba Robando los ciervos Al rey Pues aquí ocurría Algo parecido El Salmón Pertenecía al rey O al señor feudal De la zona Que en el caso De Pravia Era el clero Los pescadores Estaban obligados A entregar la mitad De la pesca Al clero Y cuando se pescaba El primer salmón Del año Pues tañían Una campana Para que supiera La gente Que ya había aparecido El primer salmón Y por eso Lo del campano Y la otra teoría Y la otra teoría La más popular Que dicen que El primer salmón Que entraba Venía con un cencerro Con un yokeru Abriendo paso Al resto de la manada Si lleve Te mueves muchísimo Que no paras Que para arriba Y que para abajo Si, si Nunca estoy sentada Muy pocas veces Bueno pues trátame bien Que igual acabes conmigo hoy No, que va Y vas a pasarlo muy bien conmigo Ya verás La ruta de hoy Es muy guapa Es bastante cómoda Bueno, hay alguna cuesta O me tiene alguna Parte un poco dura Pero Es muy larga Pero muy guapa Ya verás Que guapa es Como cuánto tiempo echaremos ¿Tú has idea? Tres horas por lo menos Atención al perro Rita Madre Yo siempre que veo Estoy cartel No sé si hay que andar al loro Oye que aquí Atienden a tu perro Si, si Si vienes con el perro Pues dan de beber De comer Le hacen la peluquería No sé Aquí la gente es así Hombre, con una casa así Hombre Fíjate Esta es la de Meraz No, sí Sí, sí El escudo es De Fernández de la Vega Joder, no acaso Esto será del siglo XVIII Esta, bueno Pues yo la conozco De Don Gil El médico de cabecera de Franco Toda la vida Vinieron para aquí Ahora ya Se murieron casi todos No queda Nietos nada más La alarma no creo Que sea así o 18 No, no Esa la pusieron hace poco Bueno, esta gente Es muy arrogante Sí Habrá que explicar Ya esta gente Lo que es arrogante Nosotros aquí arrogante Es una persona generosa Una persona que se desprende de todo Como tú, como yo Yo soy muy espléndida Por eso no tengo un duro Porque lo doy todo Pero vamos a darlo todo Hoy en la ruta Porque lo gasto todo Mejor dicho Con lo que también Seguro que los alrededores de Pravia Te los conoces como la palma a la mano Sí, sí Y esta que vamos a hacer hoy Vengo cada dos o tres días Y tú sales ahí Aunque haga mal tiempo Sí, sí Y aunque llueva, sí Aunque no todos quieren ir conmigo Cuando llueve Pero ya sabes Yo les digo Los tontos con el agua menguen Y esta Y esta casona Vaya edificios que tienen por aquí Sí, sí Esta casona era unos señores No tenían hijos El señor con la muchacha Tuvo una hija Ah ¿Y? ¿Que fue ella la que heredó entonces? Heredó ella Pero luego ella Cuando ya no podía sostener esto Lo va a vender Y aparecen más hijos Claro es que Y entonces lo tuvieron que repartir ¿Vas dejando semillenes por ahí? Sí, es lo que pasa Pues mira, ya sabes Que lo que nos gusta Es lo prohibido ¿Es lo que hablas? ¿Hablas por ti? No, yo que va, hombre Ah, no No, no, que va Yo, como decía un señor Con uno basta Y el burro Que no iba tan al barra Bien burro, oye Aquí es donde hacen El derrame rock Que se estuvo viniendo Tres o cuatro años Y había cantidad de gente Ah, pues yo habría venido Porque a mí el heavy El heavy me gusta En determinados momentos Bueno Me pone, ¿no? Yo a mí me gusta más Por ejemplo La salsa Los pasos dobles Ah, tú Lo de Lo de bailar Agarrarse Eso yo lo mío No, hablabas que si lo prohibido No era lo tuyo Y resulta que Hombre, no Pero, chico Hay una distancia Porque los hay muy pasotas Se creen que Que todo lleva oriegano Si sabes lo que es oriegano Bueno, pues eso Ahí tenemos Los vigilantes del molino Sí Y este molino Era donde se venía A mallar el trigo Y la escanda Que la escanda Ya sabes tú Que es más difícil De sacar el grano Sí, porque la cascarilla Se queda pegada al grano Sí Y el trigo no El trigo no hacía falta Ah, pero este se ve Nosotros estamos acostumbrados A ver estos molinos Vellos Que ya están medio Que se caen A la vera de los regatucos Y los ríos Pero este se ve que Ya tendrá 100 años Sí Y esta gente Tenía mucho dinero Bueno, este se supone Que perteneció A una hermana De jovellanos Se venía a moler aquí La harina de centeno De maíz De trigo La escanda Ahora se está volviendo Otra vez a plantar Sí Pero casi se dejó De plantar en Asturias Sí Ahora dieron una subvención Y ahí en Yendo por la ruta De Quinzanas Una ruta que hicieron Que sembraron muchísimas Pero la subvencionan Porque si no No da El gobierno pone tantos impuestos Que no puede Tira de esto para afuera Que yo casi no Tengo ahí Sí El mi otro huello Mira Que hay un panal Bueno, un enjambre de abejas Sí Fíjate Que es que me he fijado yo Que están ahí En la pared Mira Y eso que no hay sol Cuando haya sol Está la pared toda llena Yo no sé si esto estará en uso o no Pero ellos están dando Y buen uso al molín Bueno, esta es la ruta Que vamos a hacer, ¿no? Sí ¿Por qué se llama la ruta Los marineros? Porque antiguamente Venían desde Cudillero O con el pescado Lo traían Aquellas pisuetas Un balde en la cabeza Y esa Viense la carretera Como la carretera general Porque iban todos por aquí ¿Y venían desde Cudillero hasta aquí? Desde Cudillero Y iban a salas ¿No se les estropeaba el pescado? No, porque venían a las 2 o las 3 de la mañana Y luego ponían felecho por encima Para que Para que aguantara Para que aguantara algo más A mí mi abuela me contaba Cuando era chavalina Quería que ir al molín A llevar maíz o trigo O lo que fuera Y eran como 7 kilómetros o así Ir hasta el molín Con aquello aquí en la cabeza Sí Ay, no Nosotros íbamos Pero llevábamos un caballo Bueno, ponía la albarda Un saco de A lo mejor de 8 copinos ¿Sabes lo que era el copín? No Eran unas medidas Y se ataban bien Y íbamos al molino Y montábamos arriba del saco y de todo Allí a la ley del más valiente Siempre cuando vivimos Nosotros estamos aquí Saliendo de Agones Sí Por ahí Y que este será el molín de Retuerta Ese es el molín de Retuerta Entonces vamos a hacer toda esta ruta Hacer toda esta ruta Luego nos vamos a encontrar con un cruce Y en vez de tirar para abajo Que se sale al molín de la vega Tiramos a la derecha ¿Qué es este? Sí Y salimos a Villarigán Aquí arriba Cruzamos la carretera ¿Qué está ahí? Sí, esta es la carretera Cruzamos la carretera Salimos a Cañeo Y de Cañeo vamos a salir a la capilla de... Después del molino de la vega A la capilla de Cañeo Y vamos un poco por un bosque Y luego salimos a las escaleras que hay que bajar En el valle Aquí, encima de Pravia Encima de Pravia Ahí tienes una vista preciosa Venga, pues hala Hay que entrar en calor por la cuesta Hay que estar cachas Aquí comienza la ruta propiamente dicha Abandonamos el asfalto Y entramos ya en la ruta de los marineros Nos enfrentamos a lo desconocido Es para ti, sí, para mí, no Bueno, yo estoy en tus manos Que hoy llevas tú el bastón de mando Sí, porque me gusta mucho mandar Ah, pues está bien enterarse a estesores De que ya es mandona Cuando me casé era soldado raso Y luego ya morí teniente coronel Cuando... a estas alturas no morí, no Estoy viva Pues yo que estoy acostumbrado a ser suboficial Entonces va a ser así de sencillo el camino todo el tiempo Sí, sí, es un camino muy bueno Ah, bueno, estupendo Encontraremos barru Un poco a lo mejor, pero bueno, no Porque ya no llovió hace dos días Y no, ya verás que es muy bueno el camino Hombre, tan ancho en algunos sitios no es, eh Lo que pasa es que tú como vas crecida Porque vas de mando Sí, hombre Mira, por esta ruta Hay unas capillas que ponen La gente religiosa o fanática No sé, más bien es fanática Hombre, no tiene por qué, eh Fanatismo y religión no tienen por qué ir de la mano No, el fanático es peligroso No creas Bueno, un fanático es un tipo intolerante Uno puede ser religioso y ser tolerante Sí, pues vienen aquí y les traen, les traían dinero y flores Todavía puede que haya... ¿Con flores de maría? Sí ¿Con vacación? Sí Y aquí tenemos una arenaria rosada Esta encuéntrase a muy poca altura y también bastante alto, eh Mira, mira el musgo ese, mira qué flor más bonita tiene Mira qué guapa allí Soy un líquen, en ese caso me ha ido a líquen Ya, pues yo esas las veo muy pocas veces, eh La verdad que esto parece un adorno floral, eh Sí, es muy guapo, sí La naturaleza es lo más guapo que tiene Nosotros somos naturaleza Pero ya somos flores de flores Somos muy guapos, muy guapos Ya no estamos marchitando demasiado Callao, que tú estás como viniste al mundo Sí, hombre ¿No sabes que en casa no tengo espejos? Nada más que el del baño Sí Porque no me quiero ver Porque tengo fotos de cuando tengo 20 años Y da pena verme ahora Ya, pues mira, ¿sabes por qué tengo yo patilles? ¿Por qué? Porque yo vivía en una casa sin espejos Entonces cuando me afeitaba tenía que poner un tope Y ponía el tope de la orella Y entonces aquí quedaba la maquinilla Y por eso tengo yo patilles ¿Y te ves guapa así? Hombre, me vi y dije, coño, quédate bien Pues pareces un poeta arruinado ¿Arruinado? Hombre, sí Pero bueno Oye, pero queye, que los poetas ¿Tenían tus patillas o qué? Sí, tenían patillas Luego ganaban muy poco Y pasaban más hambre que un maestro escuela En aquellos tiempos, ¿eh? Porque yo tengo un hijo maestro Y no pasa hambre Hombre, pero era porque en aquellos tiempos Ya es que me está manteniendo a mí ahora, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí ¿El fui maestro? Sí Claro que la nuera y la que cocina Yo hace años que no cocino Bueno Hombre, es que se hay que jubilar Yo que cada vez que voy a casa a mi madre En marcho con un tupper Como esté escuchando esto Me parece a mí que va a cambiar mi vida De forma radical Este es uno de los elementos así Peculiares de la naturaleza Que es una modificación genética Que se produce en zonas Donde tiene mucho el nordeste Esto lleva un rosal Rosal de plástico Ya Que viene muy bien Para decorar la capillina ¿Esta es la primera capillina que he encontrado? Sí, esa es la primera, sí Aquí tenemos imágenes de tres vírgenes diferentes La santina La del valle Y la de... Esta es la del valle Y lo de atrás de eso es un sagrado corazón Sí Y a mi huela está viéndome Está diciendo Mira, Camilín se acuerda de esas cosas Y presta, y presta Porque ella nunca perderá la fe En que yo recupere la mía Hombre, y una lástima Que las flores sean artificiales ¿No? Florecen todo el año Y no pierden los pétalos Está fijándome yo Que la mayor parte de estos arbolucos por aquí Son ocalitos estos Sí, aquí Ocalitos Y también hay ocalitas ¿Ocalitas? Sí, mira Tú miras Y donde veas Un ocalito con flor Esa es la ocalita La hembra La hembra Que yo no lo sabía hasta hace poco Ah, pues mira En el Parque San Francisco Que hay un ocalitón muy grande abajo Resulta que va a ser una ocalitona Porque el otro día está cargada de flores Las hembras Es la que tiene siempre Lo más guapo ¿Te das cuenta? Sí, cuidado Que aquí lo sabes que tenemos muy buena percha Pero ya la percha tuya Como tú hay pocos ya Muy buenas ¿Qué tal? Hola, Camilo Buenos días Rita, ¿qué le estás? Vas de guía Te cuento que hace como 30 años Cuando veníamos a ver este camino Que estaba sin arreglar para el turismo Era una de las que venía con la guadaña A limpiar el camino cuando llegaba la primavera Pues sí Ella y el profesor que nos la vaginas en Agones Que ya murió Que era mayor Una gran persona Medina Un forofo de la bicicleta y de la montaña Ese me quitó a mí los complejos todos Esto hace 30 años Sí ¿No? 30 años Faceta desbrozadora Eso no la conocía yo Bueno, pues hoy vamos a tener un buen día Pues bueno Que nos aguante Bueno, pues que lo paséis bien Que os vaya muy bien la ruta Bueno Venga Igualmente Hasta otra Hasta otra Oye, ¿tú qué sales? ¿Con las amigas por ahí a pasear o a hacer monte? No No, yo salgo con grupos Salgo con un grupo de Piedras Blancas Se llama Pulide Luego salgo con la Chiruca de Cudillero Salgo con Sin Fronteras de Muros Que oye, ¿que en Pravia no hay grupo o qué? Sí, hay un grupo Pero que no saben andar Le echan a correr nada más Al que primero llegue No pueden ni sacar una foto Porque si te sacas una foto Ya no ves Y ya te pierdes Claro, ¿a ti te gusta más ir tranquilamente? Sin prisa Nos agrupamos cada hora o así Luego El de Pulide tienen dos opciones La A y la B Pues yo como ya anduve varios picos Pues a veces hago la B No, no Yo voy a disfrutar Pero no No a sufrir Mira, esta florina Que estarás cansada de ver Sí Por todos los lados Porque la hay por caminos Por les tapies Muros Por praos Por todos los sitios Bueno, esto llámase hierba San Roberto Y un geranio Esta la hay por todo el mundo Y una planta que puedes encontrar en todo el mundo O me igual en el Polo Norte O en la Antártida No Y tiene una serie de propiedades medicinales Es astringente O sea, si es una cagalera potente Te tomas aquí Hay una maceración en frío que dicen Sí De esto y se te cura Y también sirve para temas de úlceras Y enfermedades de la piel De dermatitis En compresas Se arranca Se arrancaría ahora Cuando más florida está la planta Se arrancaría todo lo que es el tallo Con las flores Y eso se deja secar Mira, aquí hay una cascada Lo que pasa Como estamos en este tiempo No se ve Pero es una cascada Muy guapa Que viene de allá Lo que pasa es que está llena de Sí, ahora tiene mucha maleza A lo mejor por allí se puede pasar Aquí hay un camino Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Este senderín lleva a algún sitio Ah, mira que guapo Sí Willy, acércate para acá Para que lo vea la peña Venga Hombre, el saltín de agua Debe ser aquel de ahí arriba Sí, sale desde allí Pero es que no sé Por qué hoy lleva tan poca agua Esos van a ser los ocalitos Que se están bebiendo toda el agua Sí, lo que yo te digo Que acaban con todo ¡Ah! Y las ocalitas también También Pero hay menos Hay pocas Sois vosotros peores que nosotros Que va, hombre Nosotros tenemos un corazón muy grande Ah, nosotros pequeñín y tonto Amamos demasiado Ya estamos rodeados de pinos Y de castaños Sí Estos comparados con los que yo vi en California Son palillos de mondar Tenían como 15 o 20 metros de diámetro Los troncos Y un errame de 6 metros Aquello era exagerado Pero unos bichos que levantan Ciento y pico metros para arriba Y después los ves tan rectos Que salen erguidos para arriba ¡Shum! Sin un nudo Ni una curva Parecen de mentira ¿Y cómo dices que se llaman esos árboles? Bueno, ahí hay de todo Hay pino costero Pino rojo Están los famosos secuoyas Que esos son los más grandes ¿Y esa madera Aplícala para algo? ¿O no es más que...? Allí la política es que el árbol se cae Y se le deja morir Porque son parques nacionales Y están protegidos Eso fue gente que en su momento compró tierras Para protegerlo Y después se lo cedió al gobierno Con la única condición De que lo declarara parque nacional Mira, como aquí el roble Que no lo dejan cortar Tú conoces en Mayecina Pues tienen ahí unos robles muy buenos Pero a la dueña los quiere cortar Y no le dejan ahora Mira, por aquí se hace la ruta larga Por aquí la más corta O sea, por aquí se sube a Villarigán Sí, pero yo quería más Casi nos valía más la más corta Porque haciendo la más corta puedo ir al baile ¿Ah, que tienes baile hoy? Sí, y me gusta mucho el baile Y entonces por esta que va a Villarigán Sí Pues es más larga Pero bueno, que tampoco tiene cosas Ya, no, pero me vas a cambiar por tu pareja de baile, ¿no? Ese es el problema Yo no tengo pareja Yo bailo con todo el mundo Pero me gusta mucho bailar ¿Me quiere cambiar por otro? No, no, a ti no te cambio, no, hijo mío Oye, tú no me has visto bailar a mí No, que va ¿Y tú a mí tampoco? No Pues hoy sería la oportunidad, ¿no? Sí, podemos bailar un tango arrastrado también No, a mí tan allá no me lleves Una cumbia o un merengue Hay una cumbia A mí me gustan mucho las cumbias, oye La verdad que somos unos afortunados De vivir en un sitio como Asturias Que puedes salir por ahí Hay mucha gente que no sabe respirar Que no respiran bien Hay que meter el aire bien adentro Darle tiempo a los pulmones A que pille parte de ese oxígeno Una inspiración así tranquila Dicen que respirar así tranquilamente Y con profundidad Que reduce el estrés Sí La ansiedad Para respirar y renovar bien el aire Haces así, mira Y quedas Haces dos o tres veces y quedas nueva Pillar fartures tampoco es muy bueno Que tienes el estómago lleno Y no dejas hitos los pulmones Casi para que se hinchen Mira, por aquí Pues a la tarde Vienen los hijos míos Como tienen que trabajar Hacia las seis o así Y viene el férreo Y les pica la cabeza Si viene solo Les pica la cabeza Pero el férreo que lle ¿El férre? Sí Ese gavilán El que lleva, como yo digo Los pitinos Los pitos cuando son pequeños Y les pica la cabeza Pero bueno Si viene solo, ¿eh? Si viene acompañado No hace nada Debe tener miedo O sea, hay que venir con casco Por aquí si viene solo Pues sí Bueno, pues tenía que poner El cartel a la entrada No acceder a la obra sin casco Oye, ¿qué es lo que estás mirando ahí? Una libélula ¿Vesla? Ahí en la En la polluca esa Sí, sí Y está muy quieta Eso sí que son unos depredadores buenos No los dejo posarse en mí, por ejemplo Vamos No, no Tengo miedo No te preocupes Porque no se van a posar en ti No, no Estes andan sobre todo por sitios húmedos Gusta yo estar en las zonas cursos de agua Donde hay insectos y bichos que pueden comer Ellos Mira, mira qué color Bueno, entonces aquí abandonamos el bosque ya Abandonamos ya el bosque O sea, y ahora vamos a entrar en una zona más abierta Por carretera Y luego ya volvemos a coger otro bosque O sea, que dentro de un ratín otra vez en la sombra Otra vez a la sombra, sí Hoy lo agradecemos porque va, casca, eh Hablando de sombra y de tumbase Mira esos dos de ahí Pues mira, aquí hace dos o tres meses vino un lobo a las tres de la tarde y comió dos Y fíjate, está la gente por aquí cerca y en pleno día Pero aquí, en estos praos Aquí en este prao Bueno, había más cantidad de ellas, ahora hay menos Hombre, si se comió dos el lobo Hombre, no, pero había Pero había al menos treinta Irán girando con la sombra o quedarán ahí dormís y al final no echaron crema y quemarán No, no La crema ya la echan nada más de hacer Además fíjate, ya están peladines ¿Y sabes por qué las pelan ahora? Porque cuando hay el calor verdadero de agosto Para que ya tengan lana para protegerlas, porque si no se queman Ah, yo pensé que era porque así da tiempo a hacer abrigos de lana para el invierno para nosotros No, la lana de las ovejas, más que para tu abrigo, se usaba para hacer para los colchones Una vez al año había que sacarla al sol, se deshacía el colchón, la ponías al sol y luego lo dabas con una vara o un manal que llamaban Y les dabas unos cuantos palos, abre la lana y luego queda el colchón muy blando Se está muy a gusto tres o cuatro meses más Pero pues ya endurece y... Sí, ya te vuelves otra vez a lo mismo La naturaleza sigue dándonos de comer Mira Oye, esa hay muy rica, son más dulces Son más dulces que la fresa Miruéndanos, estos todavía están verducos Ay, se vean muy colorados Ay, 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 mira, está aquí abajo Ese sabe muy bien Ay, 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 ay Toma, está para ti ¿Sabes lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños? Para ti, vida Gracias Con todo mi amor Hermoso Mi cariño ¿Y la envidia para tener cuantos? Con una paja, metías, metías y tenías la paja y después... Era con un pincho moruno Era un pincho moruno, pero muy rico ¿Y este pequeñín? Ay, este, este para mí Mira, hielas hay muy buenos también Este para mí El rojo, cuanto más rojos mejor saben Ah, sí, ahí también Sí Vamos a darnos una buena fartura Lo que pasa es que no es que come los calientes, ¿eh? No, pero puede mojarlo que hay una fuente Vamos a pasar ahora a una fuente Los llevas en la mano Y lo refrescamos Y lo refrescas Venga, muy bien Pues allá vamos Te doy toda clase de facilidades ¿Qué quieres más? Aquí en esta fuente Que será la fuente del zarruco Aquí pone agua del zarruco O sea que será Voy a estrenar mi Mi vaso de supervivencia Que hay una bolsa Pipes No importa la marca, ¿eh? Esto, claro, meteslo en la mochila Y no ocupa nada Y encuentres agua ¿Viste, Rita? Ven para acá ¿Quieres probarlo tú? Ten cuidado que por aquí hay barro Toma, agárralo que no se desdoble Coge ahí y bebe Tiene sabor a pipa Lo terminamos Lo doblamos Y para el bolso en la mochila Oye, vaya No sabía yo esto Vaya mento Tú ves de un lado y de otro Y el que sea repugnante Mira, no tiene problemas No, no Es que sabe muy bien A picar algo Que siempre está bien Sí, hombre Hay que reponer fuerzas Oye Ya sé que Esta gente dirá que Que eres agradable y mal educado Preguntándote por la edad que tienes Tengo 80 años A mí no me importa decirle nada Porque oye El que no los tiene se muere ¿Así? ¿Y me los sueltas así de repente? Así de repente Yo que te echaba 20 Ya lo dije antes Hombre, no Eso ya es un poco exagerado Pero bueno Lo pasa que luces los 20 cuatro veces Sí Multiplicas y ya está Los 80 ¿Y cómo lo haces, fía? Pues mira Comiendo de todo Sobre todo la alfabada Con la morcilla, el chorizo Todo mezclado Se ve muy rico Pero si se dicen que lleve malísimo Papá a la edad Eso lo dicen Pero es mentira A mi abuela casi la hubo que matar Y comía 90 y pico años Y comía todo de esto A mí me dice el médico ¿Y qué es lo que comes? Y si lo digo La alfabada, la verza Lo que sea Y dice Es que a tu edad No se puede comer esto Digo Pero no me está diciendo usted Que estoy muy bien Bueno A lo mejor es que Estás echado otro material No, no Del mismo que tú Y que todo el mundo Pero lo que hay que comer Es de todo Lo que no te haga daño A mí no me hace daño Yo ceno Patata frita por ejemplo Con picadillo Guau Es que cenando Mira, yo Si no ceno No duermo Y comiendo Pues duermo muy bien Mira, nosotros ya lo hemos dicho Mochilos alguna vez Y tú eres un ejemplo vivo de ello Que el ejercicio A vuestra edad Y es muy bueno Para evitar perder Masa ósea Y tener unos músculos guays Sí Pues eso Voy de montaña Vas en bicicleta Hace gimnasia Vas a natación Hay que hacer Hay que moverse Lo que no puedes estar Es en casa En la butaca Mira, el ir de montaña Cada vez que voy de montaña Me quitan cinco años Entonces yo por eso Estoy como estoy Y entro un poco con el chupete colgando Como mi guaje Sí Mira lo que tenemos ahí El heno de Pravia Esto fue un mascote, ¿no? Salvador Echeandía Gal El fundador de perfumerías Gal Vino por aquí de viaje Y le vino el olor del heno Y dice Hay que hacer un jabón Que es un olor Le gustó el olor Estaban en plena corta de hierba Segando Y por eso tenemos el jabón en el pravia ¿Y este canal? Es el agua Que viene del aranguín Y va para el molino de la veiga Con esta agua funciona El molino este que está allá Mira qué bichu Esto debe ser una libélula tigre Por los colores Pero mira, ni se va, ¿eh? Oye, es más guapo que el otro, ¿eh? Te gusta más, ¿eh? Sí, este es más grande, más El otro era más Era azulina, pequeñina Más finín Estoy como un tigre ¿Qué está? ¿Comiendo la ortiga? No, no, está ahí posada Oye, mira que a las más guapas Es guapa, ¿eh? ¿A que sí? ¿Ves? Estos no hacen nada Ya, y no se espanta como nada No, está posando Está posando para nosotros Sí, mire, parece que mira para nosotros y todos Oh, sí, pero ya sabes por qué mira para nosotros, ¿no? A ver qué van a hacer estos dos pendejos No van a pasar por encima No, porque tenemos caras de buenas personas, por eso ¿Cómo decís que se llama este río? Este río, llamase el río Aranguin Salmones pocos Pero trucha muy buena Y muy rica Yo que estuve antes en la casa del salmón Dice ahí que ella es sudana salmonera Pero es imposible que por aquí pueda subir un salmón Un poco curioso Es salmonero Pero más bien es trucha salmonera Salmonera la que hay en este río O sea, es muy rica Mira Rita Los vecinos de Cañedo Sí Unos de ellos Mira qué cocina Mira qué cocina Muchos tiene Pita, pita, pita Yo me acuerdo de pequeños Estos sitios en las ferias que te vendían Aquellos pitinos teñidos de color ¿Te acuerdas? Mira, yo en Pravia, los jueves Había mercado y compré un pato amarillo Y lo tuve en casa Hasta que ya fue muy mayor Mira lo que tenemos aquí detrás Una cabra Ven aquí Ven, ven aquí Toma Claro Mira, mira cómo me te lo... Mira, mira, papuñar A ver si te empuja A ver si te da, eh No, no Ella está esperando que ire esa... Ay, ay, mira Ay, qué cocina Ay Pero bueno Qué pueblo más guapo este de Cañedo Sí Además con todos estos Estos vecinucos tan... Ellos, tan afables Aquí mismo en Cañedo Después del espitis y la cabra Resulta que tenemos Palomas mensajeras Y Joana nos va a explicar un poquitín Cómo funciona este tema Bueno, pues Normalmente nacen Aquí donde Donde viven Donde Tienen que aprender a volar aquí Para que ellas después se orienten Participan en campeonatos A nivel de Asturias Ellas al nacer Se les pone una anilla de identificación Que son las anillas Estas de colores que tienen En la pata izquierda Sí Y se empiezan entrenando aquí Cada vez las va alejando más Para que vayan cogiendo Ellas distancia Para... Porque luego Llegan a bajar hasta Andalucía Empiezan en pajares Luego bajan a León Van ampliando cada vez más El... La distancia Algunas se pierden por el camino Otras vienen allí Y hay alguna que está herida Que tiene el pecho todo pelado ¿De qué? ¿Algún ferre que... Sí, hay muchos azores Incluso antes venían con perdigones Porque la gente les disparaba A la hora de los campeonatos Les ponen un microchip Que es ese verde Que tiene una pegatina en amarillo Sí En la patuca Y esas Según entran por allí Queda registrado un reloj Que tiene ahí en la parte de abajo Y esto en realidad Y un hobby Un hobby Muy caro Pero hobby Bueno, como todos los hobbies Bueno, de hecho en Irak y en Afganistán En las guerras Se siguieron usando Las palomas mensajeras Porque donde fallaban los satélites La paloma llegaba Yo me quedo aquí afuera Para no sustrar a los pichoninos ¿Por dónde es? No, estos todavía no vuelan De la parte de allá Sí tiene ya los que destetó En un decir Porque en un principio Los tienen que cebar los padres Ellos tragan la comida Hacen una especie de papilla Y se la pasan por el pico Sí Tienes una parejina del ñero Sí, están todas incubando Sí, sí Qué simpático Ala, para adentro Mira qué feos son Ay, mira Estos nacieron ayer Ah, y ayer Sí Bueno, a ver Los pichoninos son feos Pero los críos Cuando nacen también son muy feos Vaya estatuina más guapa Que tenéis ahí del rey Silo En Pravia Ya Con esa barbina recortada Pues fundada por él, ¿no? Él fue el que trajo La corte de Cangas de Nis A Pravia Sí, bueno A Pravia precisamente No la trajo a Santillanes Coincidió en el tiempo Con este Y con Abderramán I Que era uno de los califas Asiomeyas Y con Carlomagno O sea que Eran tres reyes potentes Sí, sí El Silo El Abderramán Y el Carlitos Ahí en Francia Pues en Pravia Se presume todavía De algo de eso ¿Qué es lo que queda? Presumir Porque el dinero No dejó nada ¿No dejó nada? Nada Eso es que no habéis buscado Bien bajo las piedras Mira Camilo Enfoca bien esta planta Que es llantén Con este llantén Curé yo a mi marido Una úlcera Que no tenía cura Que era muy difícil de operar Y se le quitó Se cuece La cuelas con un colador Y un paño La metes en la nevera Si estás delgado La tomas con azúcar Y si no, sola Fíjate que en el hospital Y yo de Insidesa Le mandaron llevarla a la planta Porque les parecía imposible Si es que la mayor parte De los medicamentos Que tomamos hoy en día Tienen un origen O un inicio La farmacopea Esta natural Que se practicaba Desde hace ya Centenares de años Las ortigas Con ser las ortigas Curen muchas cosas ¿Eh? Metes unas ortigas En un bidón de agua Y cuando está el agua Lo dejas macerar ¿No? Sí Y la mueves un poco Y luego Echas más agua Para sulfatar los tomates No hay nada mejor Pasa que tiene que ser No muy oscura Oscura para abonar ¿Eso está bien saberlo? Porque tengo un montón de ortigas Yo lado de la huerta Hombre En todos sitios las hay Vale, vale Tomo nota También dicen que son muy buenas Para el reuma Oye Todas estas ganas tuyas De esto De este afán tuyo Por estar todo el día Para arriba y para abajo Que no empares Tendrá algo que ver Con esa sangre vaqueira Que corre por estos venes No, que va No, los vaqueiros Eran muy pacíficos Es por parte de mi padre Mi padre Estaba estudiando Abogado Y luego Se lo llevaron Para la Argentina Lo quisieron casar Con un familiar Y allí Estuvo tomando Caballos salvajes Y Bueno, cuando llegó De allí En la calle Uriel Lo fue a buscar A la familia Y venía vestido de gaucho ¿Y de ahí heredaste tú eso? Yo creo que sí Que le dé algo de eso No sé Mi madre se casó De 27 años Tuvo 13 hijos Pero dos seguidos Dos seguidos 15 meses Nos llevábamos Y claro Ahora nadie Nadie tiene Tantos hijos Bueno, antes no había televisión No había radio Era el único entretenimiento Que tenían Y los medios anticonceptivos Tampoco eran muy efectivos No, es que cuando aquello No los había O por lo menos Allí no existían No, no Hombre, si es cierto Que les da Y está demostrado Que cuando hay apagones Aumenta la natalidad En ciertos sitios Mira, esto es una bañera De jabalí Y cuando venimos Por el invierno Está todos los días Se baña aquí Lo que pasa es que mira Esto Es la pata de jabalí Pero hace días Que no viene por aquí Hombre, si se ve Que está revuelto No, pero cuando se baña Está clara Pero Cuando se baña Casi hace como papilla Y queda como un chocolate Un chocolatucu Como un chocolate Pero queda como chocolate Por aquí hay mucho Mucho jabalí Y nos están mirando No, nos tiene miedo ¿Tú llegaste a conocer Alguna de aquellas mulleres Que venían de Cudillero? Sí Por pescado arriba Sí Una que se llamaba Fernanda Esa iba a mi pueblo Que es a siete kilómetros De Pravia Otra que se llamaba Mercedes Que iba para Salas Fíjate Jo, hasta Salas Otra marina Que se iba para Selgas Que ella Que cada una de ellas Tenían como un pueblo asignado Sí, sí Cada una tenía su pueblo asignado ¿Y qué pescado traían? Bueno, por lo general Sardina Y luego en tiempo de bonito Bonito Y una Un pescado No sé si lo conoces Pata roxa Pata roxa Es ahí muy rica Igual la conozco Pero no me doy cuenta No tiene espinas Tiene como si fuese Un cartílago en el medio Es como una culebra Lo meten en agua caliente Y la pelan Y traíanla también Antes la tiraban Pero yo a mí Es el pescado casi que más me gusta ¿Cuántas veces saliste esta semana ya? Tres días Tres veces Y además a hacer kilómetros Porque tú sales a hacer kilómetros Los mates hacemos de treinta para arriba De treinta para arriba Oye, es que aquí por ejemplo En Pravia hay diez villas Pueblos que se llaman villas Y las anduvimos un día En el día ¿Las diez? Sí, pasa Llega cerca a las cuarenta kilómetros Bueno A nuestro paso No está mal, ¿eh? Y luego comemos por un bar Comemos bien Hombre En mochilos sabemos mucho de eso Comemos de plato Con cuchara Yo Los bocadillos no me van A mí si me ponen mesa y mantel El bocata déjalo a un lado De cuchara Sabe todo mucho mejor El bocadillo Sobre todo por el invierno Está frío ¿Qué va? Yo Nosotros somos así Andamos mucho Pero comemos muy bien En la montaña nos dicen ¿Queréis comer de babero? Y nosotros siempre decimos que sí Oye, todo lo que estamos viendo hoy De bichos, ¿eh? Esta mariposa que estamos viendo Pues se deja grabar muy poco Porque es muy viva Enseguida se marcha Entre cabres Pites Palomes Paloma mensajera Todo O viste de todo casi Vimos un montón de cosas En un espacio tan pequeño Y tenemos aquí Tres variedades de felechos Diferentes O de felechos O folgueiras Como dicen Palli Los que falan Galeo Asturiano Tenemos este piquiñín Que esto Lleve un felechu Aunque no lo parezca Porque tenemos La imagen De que el felechu Lleve más Como ese de allá arriba Que este probablemente Se pareciera más Al que llevaban Desde Cuyideiro En Río del Pescado Sí, señor Y después tenemos este Tercero Que lleve como La folla de una espada ¿Eh? Míralo aquí Con los espores Que están empezando A formarse Los felechos son La familia de plantes Más Más antiguos Que hay en el planeta Y mira Mira que fuentina Más guapa Que tenemos aquí Madre mía Sales a dar un paseín Y ves un montón de cosuques Marches pa casa Con la cabeza llena De imágenes Por eso El salir a andar Por sentas Y por un sitio Por otro Por eso Siempre estoy riendo Me contenta ¿Por qué? Y ahora allí Cuando nos tenemos Que marcar esa pieza De baile Que me prometiste Aquel día A ver Que corra el aire A ver Vamos a ver Un paso doble Un paso doble Bueno, tú llevas No, llevas tú No, pero es que Bueno, vale A ver, a ver qué tal Tiri 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 Uoh, dice que no lleva ella Me caches Pam, pam Dice cómo voy a ir ¿Eh? Hombre Eso es lo que les enamora A todas Algunas Y aquí cerramos hoy El rizo Rizamos el rizo Aquí llegamos Y entramos en Pravia Y entramos en Pravia Pero mira qué lástima Ya, pero eso es Parte de la juventud De ahora Que se dedica Mira qué lástima Sí, pero son los menos Los menos, sí A ver, nosotros estamos A favor del arte En la calle ¿Eh? Sí Estos muros Que están ahí Abandonados Estos muros Que no se usan Para nada Más que mejor Para cerrar una finca Pues oye Llega gente Y te hacen unos grafitis Guapos Sí Yo tengo un amigo El séptimo creo Que lo llaman César Frey Que es un artista Es, vamos Pero a nivel nacional Un tío muy reconocido Y hace unos grafitis De hecho en el centro de Mires Hay unos cuantos de él Pero esto tiene una palabra Que es vandalismo Mira, si vamos ahora a Agones En vez de ir por la carretera Nos metemos para el polideportivo Y hay allí un puente Que pasas un puente Mira, hay unas fotografías Bueno, guapísimo Hecho por esta gente Pero unos artistas Bueno, aquí hay otra cosa Más que comentar Porque ya de repartir Vamos a repartir Para todos Esto podían limpiarlo un poco Desbrozalo Recuperarles barandilles caídas No sé Para que se pueda disfrutar De verdad Pero con la crisis El ayuntamiento Un día un duro Lo limpian Seis meses Hay que lo limpiaron ¿Qué quieres? En Asturias esto crece mucho Ahora en este tiempo Bueno, pues si no Una sexta feria Una endecha Señor alcalde Escuche lo que le tengo que decir El otro día bajé con el mochileru Y dábame vergüenza Como estaba aquello Así, ¿no? Está bien, así Sí, muy bien Bueno, anda Vamos bajando No, no Oye, nos vamos a entrar a comer Un poco de queso de fuego al pito Y chorizo Que yo tengo fameo Haberlo dicho primero Hombre, pero primero Había tanta vegetación Que no podíamos Tenemos ahí un banco muy guapo Bueno, entonces ¿Qué tenemos aquí hoy? Esto ya es queso de fuego al pito Que está buenísimo Toma ¿Qué es el falpito con pimentón? Del colorado ¿Y el pan de que ye? El pan es de centeno Que está muy rico ¿Todo de pravia? Todo de pravia Madre mía Es una panadería buenísima Que tenemos Tenéis que ver la cara Que están poniendo Willy y el carín Tan que se mueren de fame Bueno, no soy de fame Tenemos un poco, ¿eh? Lo que quede Para ti, para mí ¿Tú crees que será bastante esto? A ver que dejáis un trocín Tenemos más guardado ¡Ah! Blanco Y es un montón de sorpresas Así da gusto Terminaron la jornada, ¿eh? Para reponer fuerzas Ya, ya Por lo que perdimos Para bajar Ya Bueno Hasta el polo Bueno, ¿tú vas a ir a bailar? Primero subir Sí, pues sí, tengo que bailar ¿Necesitas reponer? Ahora llegar a casa Ducharme y bailar Picasso tenía una máxima Cuando me dicen Que soy demasiado viejo Para hacer una cosa Procuro hacerla enseguida Como él, ninguno de nosotros Debería hacer mucho caso del DNI Sino de la actitud Y de la edad mental De las personas Casos como el de Rita Deberían servirnos Para romper clichés Y tomar ejemplo Ten cuidado, Camilo Que te puedes matar Por las escaleras, ¿eh? ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.